Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, tu hijo mío, no viva a ti. Me juro que regresaba, pero toda mentira, porque ya tu alma no era de mí. En la noche silenciosa, vos mi amor, frente a frente. Sin hablar, cuando me diga de pronto, que olvidarás tu cariño, que no me querías. En la noche silenciosa, vos mi amor, frente a frente. Fue bajo el crucifico, en las torres, en una iglesia, cuando la luna nos salió. Yo no estré siempre en mis brazos, con ganas de detenerlo, del orgullo que lo impidió. La solpa frente a la iglesia, y llorando ante el cristal. Fue horrible, ya de contemplar mi tristeza, el crucifico de viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!